Pueden ser inversionistas mexicanos, los que se queden con Banamex, regresar Banamex a México. Celebro que Ricardo Salinas Pliego haya manifestado su interés de comprarlo. Él tiene ya Banco Azteca y yo creo que tiene los recursos suficientes para hacerlo. Lo mismo podría pensarse de Carlos Slim, de Imbursa, de Carlos Jan González, de Banorte, de otros. Me mandó un recado José Javier Garza Calderón, de Nuevo León, que ellos podrían también, junto con otros inversionistas, reunirse para comprar el banco. Y deben de haber muchos otros inversionistas, banqueros mexicanos. Desde luego esto no significa impedir que participen en la convocatoria, subasta, en la licitación, extranjeros. Nosotros no estamos cerrados, no somos chauvinistas, no estamos en contra de los extranjeros. Pero sí nos gustaría que se mexicanizara este banco. Y también porque... Porque...